Dejadme con ella. Servan, por favor. Dejadme vivir. Servan, por favor. ¿Puedes ir? ¿Viste? Dejadme con ella. Vete, por favor. Estamos grabando. Es importante. Chililla, chililla, chililla. ¡Ay! No nos dejan ya. Servan, vete. ¡Ay, niña, Rosalí! ¡Ay, niña, Rosalí! ¡Ay, niña, niña! ¿Qué haces? ¡Tonterilla! No nos dejan Servan, ¿verdad? No nos dejan Servan. ¡Ay, esta! ¡Ay, esta! Gracias.